No quieren tumbarme y le digo mira no 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 que no van a poder Si cuando canto la gente sabe que llego la cu y la nena de reggae Por todas las mujeres quiero no hablar que pare el verso de algo Que era grande y volvio a cantar y todas las llaves empezaron a bailar Y empezaron a cansar yo te vi otra vez Cántale, 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 cántale Que no me tiran a nadie pues todos somos amigos Que no te crean a nadie como mi enemigo Pa' que la humildad prevalece conmigo Y la palma a mí me corre Y la palma a mí me busca Lucha, que lucha, que lucha Pero no podrán llevarme a la tumba O en la cárcel Cuando a todas las ladies, las babies Cuando a todas las ladies Y si yo volviera a nacer Así quisiera hacer Pero tú quieres ser en primer lugar No habrá paso a las que modelan Ella, Susa, nunca mostrar Ok, reconocer a ti, la similar A toda llamada Pero tú quieres ser en primer lugar O en la cárcel Ella baila en Puerto Rico Y mi libro está en Panamá Escucha el demón como suena el timbal Tú deseas, Rubén No se tiro a liminar Destruye el bombón Este es mi tiempo Hágale tiempo en vida Cuando escuchas vivo Para demostrarte junto con playero Y te interesa O si te molesta Vengo en el cuarenta Pa' todas las nenas Así que baila, baila Cuando venga ella a cantar Báila, baila, baila Báila, baila Dile, ya no estuvo al diante Tú, te mueves la cadera Bum, bum, baby Digo, ya tú sabes quién está aquí Escucha Dile, que venimos a destruir La vida Dile, que me quieren detener La casuta porque está bebé Que vuelve otra vez Vení, te pones en la calle Que me quieren detener Pues, rápidamente le digo Mi gente que estoy muy contenta Con amor potente para ti Dile, que seguí ya Dependente Cártela, que tiki, dale, dile Cártela, que tiki Cártela, que tiki, dale, dile Cártela, que tiki Cártela, que tiki, dale, dile Cártela, que llegan los comentarios Toda la liga Cártela, que tiki Fútbol, el español, el secco Number one Tira como Chucky Dice que yo viene por mí No pone cuando salgo No aguanta presión Y Gary esta vez no perdona Y Gary esta vez no perdona Ataco solamente al oponente Que me tiente Consciente de que en esto Estoy de mente Desilusión llega a tu situación Y cuando sientas mi explosión No hay perdón ni compasión No De lo que parte De lo que parte No me hago responsable De lo que parte De lo que parte No Soy como una deja Que te quede en este mente Una brecha pípica Que resulta después Que es todo 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 Y yo le digo No 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 ¡Ay, Valentí, corazón! ¡Me quieres ver con nosotros! ¡Ay, piéremoto! Que me borre la veneja de su cabina Con el cuerpo debero Que yo me eneje también Que me borre De bella jita salí con patabruja Por ti solo da de cantales y patrón Poco a poco de gato pito de desvado Me gusta la venga ¡Ay, piéremoto! Miguel es la única que tenemos Fuente campeona Cuando le canta el tiempo Chica tú te impresiona Porque el tiempo le canta siempre regalos Ejá, pa' la milópez Sigueme yo, repite Y en esto Miguel es la única que tenemos yo quiero que baile y chale brinqui sarten, en su movimiento demuestre que tienes arte yo quiero que baile y chale brinqui sarten, en su movimiento demuestre que tienes arte si se va a hacer yo, que la pena clama ahora no se dice la punta mi nombre y no es nada, claro saca el vino sin tenerle la mano y si tengo que hacerlo no va a hacerle en mano, es matar esta tierra con chico carretas si tengo que hacerlo muévelo, anda de gelo, yo me huelelo, aunque no es vecino que traigo para eso es sensible yo tengo el gulmini, igual que si cantara las capanarias, si tengo el dingarin, dingarin y bengarin palabras que te gustan tanto por la cama y chale brinqui sarten, divini miniche, divini miniche el 7 ya salio, el 7 ya salio quieres combatir entonces tengo un chava, es conmigo, se con la batalla con el ruido nadie se meta, sabes rebeliazo traigo la batalla quieres combatir entonces tengo un chava adivinen, adivinen, adivinen este vino a pregonar, es el hombre que empezó este movimiento nacional llegue para causar tensión, en los niños que me tienen que pedir la bendición que muchos sabían equivocados que me dicen que son las personas que hacen comentarios sin que no cometen falla, porque eso es mi ingracio sabes que hable, voy a pagar el precio vengo yo se los guardi vengo yo se los guardi oye polaco, tira la tuya, tira la tuya polaco tira la tuya, tira la tuya tira la tuya, tira la tuya polaco tira la tuya tiburón, lo tuyo es mal adentro tiburón, la orilla tiene dueño si no sabes como se mata el cobre en la calle pues es mi madre no te caigas dime si este estilo lo dejará de asesorar como si fuera un peligro no, oh no, soy un psicópata que te saca dando vueltas como un acróbata si no te saludo es porque ya no soy hipócrita toda clase de estilo vendeza lo domina así que te escucha y yo que lo hace como quien quita con el moj con bode en bode como le gusta esa girl con bode en bode como le gusta esa girl con bode en bode como le gusta esa girl para darle muerte a todo enemigo para los enemigos que es lo que hay para quemar nunca a dos conmigo boy 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 esa que esta la negación yeah guata uva en la casa se sabe que piensa el verso que le encanta a la girl mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo move tu cuerpo, ayo suyo Tienes, tienes, tienes que mover tu cuerpo Hey, hey Si la yales bailan, Yankee improvisa Para todas ellas se mueven show Yankee le canta, cuando va a ser visto Que le está llorando Hey, sin saber lo que pasará El hablar para ellos no cuesta magal Siempre y cuando uno se desprende Que ellos no van De criminal, de DJ gordillo Per contar, de criminal De criminal, de criminal El DJ gordillo de tosar Ese styling con uno vestido Dime, dime, dime que te sucedió Manuel Comina, Chávez, la mira te puso Dime, dime, dime que te sucedió Mi nuevo estilo, porque el tuyo se quedó Dime, dime, dime que se hace Este caldo por ingenio Donde uno es el dueño de su propio sueño Yo anhelaba ser cantante desde muy pequeño Y como tal yo lo quería Yo lo estoy haciendo Como puertorriqueño representaré Donde me pare sin temor Hay que escribir que nuestra cría es este calde Con cabeza en alta No me importa la tequila No soy un cansa No uso la tequila No uso menta Jóvenes, no se agite Que hay postre para tona No sabes que es golpida Y si en la vida es la sorpresa No sé que es golpida Que hay postre que dice que venimos a matar Ya estoy notando que te estás agitando Lo que hace que el chorillo me ha hecho crues en el mando La música te imparrete Y no se compara No sé que chica fino me va a ir a regga No sé que cuando baila ella Si no baila bien Y tampoco me dejando otra vez La chica No quiero dedicarle mi ternura Es que ya un pueblo quiero sentar Si están Recuerda que les canta con maigo no es el caja Juntos años descansando Vamos netos a bailar Y tratando de quitarme el título Recuerda 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 Donde 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 están Los que se creen Que están Arriba Los que se creen Que como una canción Mueve tu cuerpo Tienes el control De ti que me levantaba Me veo tu cuerpo Y le doy galardo Ahora Porque de la duda salió el campeón Mueve tu cuerpo Y aquí llego El DJ Joe Y el master Joe Sonando por la calle Te escuchas la voz De un maleante Maleante Mueve tu cuerpo A mi me va el nuevo plan Dando vueltas los niños Mi papita hijo de toto Eso lo saco de mi lado Es mi turno Te mando general que baila Somos de uno Segunda mi pasión Yo te saco de segundo A quien llegue la guerra Pues yo lo como el turno Dos Tres Payasos Y que se pica el cantante Que quiera que cualquier cosa Venga esta mano Con mi corillo Tocito diciendo Un Dos Tres 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 Trás Tres Me culen, tiran besos y se me entregan Porque las que estaban conmigo Quieren regresar de nuevo Y preguntan cuando es mi próximo video Porque vecino que antes me llama Que los hijos le quieren bailar Que te acerque a un vecino En la pista ya un penea Y eso se empieza a rodar No te tengas bien Bailen hasta tu figura no por él